El decreto 0325, el gobierno departamental anunció la reapertura de todos los bares y discotecas del departamento, así como el levantamiento de la medida de todo que queda que estaba impuesto en la isla. Por eso el secretario de gobierno de las islas anunció que a pesar de que se quitaron las restricciones, es importante seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, específicamente en estos establecimientos. Referente al tema de la reapertura económica del sector del entretenimiento nocturno, donde tenemos la reapertura de bares y discotecas, la secretaría de gobierno ejerce su función de control y vigilancia por medio de la Policía Nacional, ya que eso está enmarcado en la ley 1801 del 2016, el Código de Policía Nacional, en el cual estas actividades son específicamente ejercidas por la policía. Sin embargo, hay unos controles previos a la reapertura que están enmarcados dentro de los protocolos de bioseguridad que deben ser presentados ante la Secretaría de Salud para ser avalados, luego registrados ante la Secretaría de Gobierno para nosotros tener un inventario de los establecimientos que van a entrar en funcionamiento. Y así mismo poder cruzar esta información con la Policía Nacional para que hagan los respectivos controles. Recordemos que desde el próximo 19 de agosto estos establecimientos podrán abrir hasta las 2 de la mañana, todos con estricto cumplimiento del distanciamiento social y el uso obligatorio de tapabocas.